solucionarios aquí cuántos minutos hay en 7 horas primero vamos colocando el 7 que estaba por ahí ahora en vez de horas acá multiplicando tenemos que buscar a ver minutos y horas aquí está en una hora hay 60 minutos entonces en lugar de esto de horas colocamos equivalente que es 60 minutos y multiplicamos 7 por 60 sería 420 y baja minutos y listo ya está en 7 horas hay exactamente 420 minutos ya está convertido